Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MKCRAVOSY y como siempre tenedores Un nuevo video Más tarde de lo que yo quisiera gente Porque esta mierda fallo y no me dejaba comprar Los packs con créditos hasta realmente Ahora en estos mismos Segundos e instantes Aparecio la opcion para comprar con créditos Solo salia la opcion para comprar con dinero real Así que yo espero que en ese lapso de tiempo Que curiosamente y ventajosamente Desaparece la opcion para comprar con créditos No hayan gastado dinero real en estos packs Si es que tenian la opcion o la cantidad de créditos Para comprarlos Así que gente The Coalition siempre fallando Siempre fallando pero bueno Algo hicieron bien y es haber sacado A este grandioso personaje del Cantus Blindado Que realmente yo creo que nadie 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 se esperaba que saliera Como personaje jugable en Gears of War 4 Vamos a ver Vamos a comprarlo de una vez Antes de que desaparezca todo Obviamente en este pack También podemos encontrar Al personaje del Teron De Elite Como un personaje agregado Un personaje bonus Y pues bueno gente Vamos a ver que tal nos va Primero vamos a abrir este pack de la semana Que siempre sale lo mismo Ok esto esta muy fuerte Antes de seguir abriendo el pack Déjenme bajarle Porque igual Para variar aquí En este juego que casi casi no tiene errores Normalmente La Xbox One X Se resetea lo del sonido Siempre que iniciamos el juego Pero en fin gente Vamos a empezar a abrir los packs Solo tengo Como ustedes pudieron haber visto Solo tenia 10 mil créditos Por lo que solo pude comprar 5 paquetes He visto infinidad De imágenes Y cosas Que realmente me dicen Ok No esta tan dificil Hacer que te salgan estos personajes Pero la verdad es que La Cuestion Normal Con mi caso Es algo muy diferente Así que gente Vayan dejando su like Para que me lleguen las buenas vibras Que me pueda conseguir El Cantus blindado Realmente el Teron No me importa mucho Obviamente vamos tras los dos personajes Cada vez que digo eso Me sale el Teron Y luego no me sale el Cantus Así gente Yo se que ustedes quieren ir Pero vamos a ir lento Pasito a pasito Suave suavecito Ok Tenemos una poco común Otra poco común Una épica Ok Tenemos 3 azules Y 2 moradas En los skins Los skins son De obviamente Una piel acorazada Del Cantus También Normal Un puto personaje Basura Y tenemos una de las armas épicas La verdad es que Las armas Ahora si me valen 3 toneladas De pepino Yo lo que quiero es ver Cartas legendarias Papu No ¿Por qué? ¿Por qué poco común? Poco común Épica Eso es lo que yo quería ver Papaya Con Celaya Es papaya de Celaya Gente No papaya con Celaya Es otra cosa Eso no está chido La papaya apesta La papaya de Celaya Es la que está chida Ok Tenemos el Forcer Zombie Gente Por favor Yo lo que más quiero Y necesito en este mundo Es tener este personaje Es inédito Es como el perón Del Palace Guard Que nunca había salido En el multijord De Years of War Pues bueno Ahí está Ahí 3 2 1 Chinga Tu madre Puta madre Güey No sale el Teron de Elite Gente Y 3 paquetes Para que no salga Realmente Yo lo veo Ya difícil Sobre todo Porque si no sale Otro legendario Estoy casi seguro Que va a ser Otra vez El pinche Teron Eso es un hecho Güey Bueno Esto no me da Nada de buen augurio Espera Una carta verde Una Una común Ok Que yo Desearía Que me salga Acá Ah El emblema Está cagado Ese sonido Es el que me gusta Gente Aquí Imagínense A Van Damme Acá Por favor Güey Por favor Vamos ya Let's go Baby Perfecto Que hermoso personaje Yo ya quiero Seguir abriendo Los packs Gente Nada más acá Me pude haber ahorrado Fíjense que en 3 paquetes Los 2 personajes Entonces si es verdad Lo que están diciendo Ok Esto no importa tanto Ya Vamos a hacer la Quitada de emoción Enforcer Güey Tantas putas Otras armas Que hay Épicas Para que me salga Como la Lancer La Nash La Estupisto La Hammerbooth Me tiene que repetir La pinche Enforcer Güey Para que no podamos Completar La colección Y traer Esas carreras ¿Cómo era? Carreras Bueno Las carreras Que tanto les gustan Que poco subo Porque la verdad Es que ese pinche modo No me encuentro Una partida La verdad No me encuentro Partida Terminemos A ver Vamos a remontar Con una legendaria ¿Cómo no? Ah Mames Güey Pues no me quejo ¿Ah? 5 paquetes Los 2 personajes Bien bombín Gente Me gustaría que me digan Cómo han sentido Yo yo vi sus comentarios Puta la Lancer Espérame Le aplaudo al juego Gracias Gracias Por no haber sido Trenforcer Qué belleza Y ahora sí Habría que ver Si el personaje Se siente un poco pesado O no Porque a este chiquito bebé Difícilmente lo voy a cambiar Es un personaje Por el que yo Patalé Y pedí A gritos En Twitter Ok Este es un personaje Que salió en Gears of War 3 Es el de la sombra de Ram Si no estoy mal Eh Está cagada Que su túnica Esté trabada A ver ¿Por qué? ¿Por qué no cae? ¿Por qué no tiene una caída? Como Como la de Ram Ok Se buguea Eso Mira Está trabada No importa ¿Dónde está? Oh La La Vean Esta cosa Tan suculenta Vamos a encontrar Los errores Gente Porque acá Todos se quejan A ver Miren Abajo Del personaje Oí desde el cantos Ok Miren Tiene una pierna De Scorch Se parece Scorch Ya a la verga Repollo No se maman De verdad Se maman Ustedes Dicen que todo Se parece a todo Obviamente Es un personaje Se parece a Scorch Se parece al cantos Es un fucking cantos Acorazado blindado Que nunca habíamos visto En multijugador Gente Y la verdad Se ve Verga Se ve verguísima Se ve Súper Chingón Es realmente Algo que hay que Pues no agradecer Chingue su madre Es su trabajo La verdad es que Se rifaron con el personaje Y pues nada gente Esta vez si el video de Pax Era un pack cortito No se Conseguimos a los dos personajes Por ahí un poquito de fallas En los packs Que la verdad yo pensé Que ya iba a acabar Trayéndoles el video Más tarde Porque no salía El bendito Opción De poder comprar con créditos Pero al final Si Y estoy jugando a multijugador Déjenme decirles Que no siento Que haya sido suficiente Lo que hicieron No tomen en cuenta El speedrun Porque el speedrun Es una base O es una estrategia Para conseguir créditos Aún más rápido Que la modalidad de Horda Entonces Suponiendo que te puedas Conseguir Terminar una Horda Completa En las 50 oleadas En una hora y media Dos horas Jugando de manera normal Consigues Aproximadamente Entre 3.500 4.000 Créditos En Horda Ahora en multijugador Yo estuve jugando Partidas de Rey de la Colina Con todo y Bounty Conseguía 340 Créditos Tendría que jugar Casi casi 10 partidas De Rey de la Colina Cosa que es imposible Que me las acabe 10 partidas En dos horas Porque las partidas De Rey de la Colina Tardan un poco más Entonces No cacha No cacha Jóvenes No cacha No sé que habrán tomado Como referencia Si Horda informal O que pedo Pero ahí no hay No hay una paridad Todavía no han conseguido Llegar a la cuestión Igual de cómo Consigues créditos Tanto en multijugador Como en Horda Habrá que dar un feedback A ver si nos hacen caso Pero Pues lo dudo Gente Nos elevaron Creo que 30 40 créditos Por partida Que está bien A nada Digo no me quejo Pero Pero bueno Lo que ellos Plantearon Como su ideología De querer llegar A lograr eso Que sea una igualdad De ganancia De créditos No No se cumplió La verdad No se que pedo O sea No hay alguien Que pruebe eso O sea Yo siento que Ah Tiran un dato A lo pendejo Y ya Pero pues bueno Gente Espero que les haya gustado El video Obviamente no se olviden De dejar su like Un comentario Sobre que les pareció Si ustedes pudieron Conseguir los personajes Que yo creo que sí Porque ustedes tienen Un chingo más de suerte Que yo Y obviamente no se olviden De suscribirse al canal Si no suscritos Para ver más videos De Gears of War 4 Y obviamente Les traeré gameplays Les traeré gameplays Con estos personajes Yo estoy ansioso Por poder jugar Con este Chiquito bebé Así que gente Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides No te olvides Gracias por ver el video.